Y yo creo que a muchos clientes acabo de perder hoy. Qué pesar que no haya más gente hoy. Qué pesar. No, pero esto lo vamos a difundir. Porque lo que vivimos hoy fue una cosa muy triste. No, señor, menos pena con ustedes. Sí. Sí. No, ellas no tienen la culpa. Ellas no tienen la culpa. Ellas están trabajando. Pero esas cosas tienen que cambiar. Porque si no vamos a seguir como estamos siempre. Me gustó mucho como cantó. Me gustó mucho, mucho. Además. No, qué pena con usted. Señor, no, qué pena con usted. De verdad que así. No todas las personas somos así. Estamos muy avergonzados. Muy avergonzados. Lo único que siento en este momento es una vergüenza horrible. De lo que usted vivió y no lo tiene que vivir ninguna persona. Esa habitación tan triste. Se hace muy bien. Muchas gracias, hombre. Y disculpa a los jueces. No disculpa, por favor. Está bien. Vamos a ver. Gracias.